Ayúdala No la lleves La contraria Sus pies sobre la tierra Si apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas Hoy teñidas de esperanzas Ayúdala Que yo existo No le digas Es tu amante, es tu amiga La elegiste libremente Mientras yo te sonreía Te alejabas de mi vida Si hubiera hecho deseo Por caer Ayúdala Ayúdala Pon un sol en su ventana Y no te despares de ella Ya no tiene veinte años Aunque hablando los pareja Sus ojeras maquilladas Son azules como el alba Jamás dejes de amada Y en su mundo Y en su mundo buscará Si su estrella se ha perdido Mata a otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un velero Una lluvia Una lluvia Una lluvia Echa de sea Porque él No te ruego que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un velero Una lluvia Echa de sea Porque él Que te ruego Que la quieras Y la aceptes como él Es un astro, un velero Una lluvia Ya deseo Para caer Ayúdala Y la lluvia Y la lluvia Gracias.